bueno como se pudo ver en el vídeo al doblar en una esquina y acelerar hace el ruido típico de la junta homocinética en mal estado en este caso tenemos esta una cangu 1.9 diésel es la versión de carga bien ahora levante el auto de este lado para ver bien la goma o el fuelle si se nota cortado donde va la abrazadera y tiene una abrazadera plástica que hay en realidad no lleva abrazaderas plásticas y abrazaderas metálicas pero adentro al lado izquierdo de esa abrazadera plástica trae la abrazadera metálica y por lo que estoy viendo al girar aquí es que está roto el fuelle justamente donde está la abrazadera metálica claro ahí tiene que haber entrado agua humedad y bueno murió la junta homocinética bueno aquí le saqué el palier derecho completo acá está la copa en este caso la caja de cambios trae un estriado para afuera y este entra en ese estriado después lleva un seguro ahí esto yo se lo había cambiado hace poco tiempo todo este conjunto y ahora este falló esta es la homocinética junta homocinética esto debería girar para todos lados pero en algunos lados acá se queda trabado por ejemplo ahí no quiere bajar ahí algún problema tiene esta junta homocinética también miren se soltó la goma así que debe tener humedad dentro óxido bueno por temas de tiempo voy a cambiar el eje completo de nuevo porque comprar sólo esto no es mucho más barato que el eje entero así que bueno después más adelante podemos ver cómo reparar esto bien acá está el semieje opalier nuevo también trae agujero para colocarle el seguro lo que no trae es este yo creo que es un balanceador de que es bastante largo el eje que trae este esta cosa de fábrica porque esto es de fábrica el original de la cango esto y esta triseta y esta homocinética perdón es la original más de 400 mil kilómetros duros bastante bueno bueno voy a instalarla y les comento acá trae el lector para el ads bueno esta camioneta no tiene entonces no serviría de nada esa parte y acá trae 21 dientes la masa acá voy a contarlo y se los comento y de este lado donde entra en la caja tiene 23 bien acá les saqué la goma se ve con gotas de agua o sea esto le entró agua y bueno debió haber dañado la copa ahí de la homocinética porque no se puede mover fácilmente por algunos lados está trabada bueno voy a limpiar un poco para poder para poder ver la falla que tuvo bien acá no trae ningún seguro seger algunas traen por la parte exterior con seguro seger o seger como le dicen en algunos lados que hay que sacarlo para poder saber la triseta de acá en este caso el seguro lo lleva en la punta entonces solamente a golpe sale o con algún extractor especial para eso como esto está malo lo saqué a golpe con ese martillo de bronce bueno salió acá el eje está bueno si lo que está malo es esto voy a limpiar lavarlo y ver cómo está aunque en todo caso es para examinarlo no es para volver a usarlo porque ya está dañada esta pieza lo que sí se puede comprar esto con muestra porque hay que contarle los dientes que tiene adentro ver su de estos dientes de afuera y comprar una punta homocinética nueva porque el resto del eje está bueno este balanceador como les mostré no lo trae el alternativo que venden esta triseta con esta copa está nueva yo la cambié nueva poco tiempo para atrás esto es lo que está malo sigue y no es caro esto solo lo que hay que tener el tiempo para poder cambiarlo bueno voy a desarmar esto y voy a revisar cómo está bien aquí la ve un poco las piezas acá tenemos la copa que externamente está bien pero acá adentro se ve desgastado ahí donde recorren las bolas bueno para el que no sabe porque uno está asumiendo que el que está viendo sabe pero hay gente que no sabe la punta homocinética va acá adentro y trae todo ese sistema de bolitas mientras el eje se mantiene recto esto va siguiendo la suspensión de la rueda esto puede generar grandes ángulos ya que también sigue la dirección todo y eso va lubricado con grasa internamente pero con los con los años la goma que soporta la grasa se rompe esto tiene vida útil también y bueno acá podemos ver que está desgastado ella hay internamente la copa acá tenemos el canastillo donde recorren las bolitas también se le debe un desgaste aunque no mucho realmente ahí acá tenemos la otra parte que es por donde recorren las bolitas acá también se ve muy gastado acá si incluso se ve picado acá comido tiene unos surcos bastante grandes acá aquí se ve bastante comido ahí aquí incluso aquí está le faltan pedazos ahí miren ahí ahí también aquí está bastante comido ahí bueno aquí están las bolitas que forman la homocinética realmente no se ve con desgaste pero bueno aquí esto está gastado y acá adentro también eso es la falla que tuvo bien y también conté la cantidad de dientes que tiene esta punta homocinética tiene 21 dientes acá exterior y el eje 3 22 dientes entonces sería 21 por 22 y según mi experiencia los renault traen dos tipos de copas una copa que sería esta la de gangu y hay otra que es más alta que no sirve en la gangu voy a tomar una medida aquí esta mide 56 56 milímetros de altura desde acá donde toca con el rodamiento hasta 56 milímetros para que compremos la una igual si compramos una que es más alta no el eje no va a entrar después casi 56 milímetros de altura o si casi 56 milímetros 55 milímetros por ahí así que bueno con estas piezas ya tengo la referencia para comprar el repuesto y dejar este eje de repuesto porque está bueno bien otro dato que podría servir es el diámetro del eje y aquí el diámetro de la copa vamos a ver aproximadamente tiene cuánto tiene 80 prácticamente de diámetro son referencias mías pero a alguien le puede servir otra cosa importante para mencionar es que a veces se cambia la goma solamente porque está a punto de quebrarse y se cambia por precaución y acá estos llevan esas abrazaderas siempre llevan metálicas no llevan de plástico porque esas abrazaderas de plástico no podemos apretarlas muy fuerte porque se rompen y siempre tienden a quedar sueltas y con el uso con el calor el plástico se va poniendo quebradizo o se suelta y acortamos la vida útil de esto por eso de fábrica o cuando tú compras el la homocinética nueva la junta viene con abrazaderas metálicas para eso para colocarla porque muchas veces no se colocan las metálicas que vienen nuevas se colocan plásticas y no duran mucho realmente porque no no es para usarlo en esta aplicación en junta como es con abrazaderas más con la que son que Gracias por ver el video.